No nos importa, al contrario, queremos una noticia de aliento. Muy delicado estar todo el tiempo acá y sin esperanzas o sin noticias y que te digan ya se va, que seguimos en pie de lucha. Y pues es una incertidumbre la que se vive acá afuera. Aunque se considera bajo el rezago social en Tehuacán, 87.311 personas son vulnerables por carencias, 29.277 vulnerables por ingresos, 181.517 habitantes se encuentran en pobreza moderada y 23.453 en pobreza extrema. Más allá de quienes no tienen para celebrar la Navidad, están aquellos que pasarán esos días o que incluso llevan semanas durmiendo sobre cartones, en cunclillas o en posición fetal cubiertos por un suéter. Los más afortunados en pequeños refugios improvisados con cobijas y plásticos, sobre la banqueta con la esperanza de mejoría de sus seres queridos, frente a dos de los más grandes hospitales a nivel regional, el Hospital General de Tehuacán y el Hospital de la Mujer. Ahí, en Navidad, Año Nuevo, regalos, convivios, juguetes, es el último que piensan. Solo el frío que cala los huesos, incluso con temperaturas de hasta un grado centígrado que ya se han registrado en Tehuacán, es junto con la angustia sus más fieles compañeros. Así, Alejandro Palante, oriundo de Ajalpan, lleva más de ocho días junto con seis personas más durmiendo sobre la banqueta del Hospital General, esperando la mejoría de su familiar. No sé dónde se van a dormir, pero yo creo que también van a buscar dónde, no les pegue mucho el frío. No sirven los baños, dicen, entonces hay que buscar dónde. En abril de 2019, directivos del Hospital General de Tehuacán anunciaron la reactivación del albergue para los familiares de pacientes con prolongados tiempos de internamiento. Contaba con 15 camas en dos áreas, hombres y mujeres, un comedor, una oficina de trabajo social, área de estancia, ya que tras la remodelación del hospital en 2013, dejó de funcionar. En enero de 2021, ante la no operación del albergue, fue instalado un dormitorio móvil de láminas equipado con colchones, principalmente para quienes esperaban noticias de familiares enfermos de COVID-19. Actualmente ni siquiera les permiten hacer uso de luz sanitaria. Para octubre de 2022, diputados federales dijeron haber comenzado a gestionar la construcción de un albergue para los familiares de pacientes en el Hospital de la Mujer, pero se quedaron solo en eso, en gestión.